Dios es bueno, lo hemos declarado con este canto, cuan bueno es el Señor, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, amén. Así que esta mañana mis queridos hermanos es importante tener muy en claro estas cosas, la semana pasada me cuentan a mí que en la ciudad tres jóvenes decidieron quitarse la vida, se suicidaron aquí en la ciudad de Coro, en Punto Fijo otra persona más se quitó la vida y quiero decir esta mañana la iglesia no puede bajar la guardia, la Biblia dice que Jesús declaró a sus discípulos ustedes son la luz del mundo y yo quiero decir esta mañana lo que Jesús dijo, usted es la luz de Coro, ustedes son la luz de la ciudad, pero Jesús dijo algo interesante también, dijo la lámpara que se enciende no se pone debajo de la cama, se pone encima de la repisa para que alumbre a todos, usted y yo hemos sido puestos en esta ciudad para irradiar la luz del Señor, la gloria del Señor a los que están en oscuridad, a los que están en tiniebla probablemente una persona tiene muchas razones para quitarse la vida, pero algo hemos aprendido si una persona conociera a Jesucristo jamás pensaría en quitarse la vida, porque Jesucristo es la vida misma y cuando alguien se enamora de Jesucristo se enamora de la vida, cuando alguien se enamora de Jesucristo se enamora de la verdad, cuando alguien se enamora de Jesucristo se enamora del camino porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y tenemos una tarea hermanos muy grande en esta ciudad nosotros, porque nosotros somos la luz de la ciudad declaró el Señor pero también somos la sal de esta ciudad, entonces necesitamos entender dos cosas la palabra y la oración de intercesión está en tu boca, no te puedes callar ni te puedes distraer mientras la iglesia mantenga sus manos en alto y esté orando y clamando al Señor el enemigo retrocederá y será vencido, pero si la iglesia baja sus manos y la iglesia se cansa o se distrae o se desanima, el enemigo ganará terreno, no podemos bajar nuestras manos no podemos bajar nuestras manos, distraernos, desviar nuestra atención porque el Señor nos ha puesto en esta ciudad para orar por la ciudad y para interceder por la ciudad pero además tenemos otra responsabilidad y es compartir el testimonio de Jesucristo con la gente el Señor le dijo a los discípulos en el libro de Hechos, le dijo no se vayan de Jerusalén quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, ustedes recibirán poder y el poder que van a recibir es un poder que los va a capacitar, los va a habilitar, los va a preparar para ser testigos míos, testigos míos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último hasta el rincón más escondido de la tierra, ustedes van a ser testigos y usted está aquí en esta ciudad para ser testigo de Jesucristo para hablarle a la gente y declararle a la gente que Jesucristo vive que Él no lo venció la muerte, que Él resucitó y venció la muerte el Señor declaró yo vine a cambiar la circunstancia de la gente enlutada y a dar la orden de que a los enlutados se les dé un óleo de gozo una unción de alegría sobre sus vidas en lugar de un espíritu quebrantado, en lugar de un espíritu deprimido en lugar de un espíritu triste, afligido, enlutado óleo de gozo será derramado sobre eso dice el Señor yo vine a hacer eso y yo creo que el Señor es poderoso para hacer eso en la vida de la gente y necesitamos ir nosotros a decirle a la gente no tienes que quitarte la vida, no tienes que suicidarte no tienes que abandonar tu hogar, no tienes que abandonar tus hijos no tienes que abandonar tu esposa el Señor es vida y es la razón para seguir viviendo amén, aleluya, aleluya cuando la iglesia adora al Señor las tinieblas se repliegan y retroceden por eso no podemos descuidarnos no podemos desanimarnos porque creo que lo que dice el Salmo 133 es una gran verdad cuando estamos juntos y estamos en armonía allí se manifiesta el Señor y allí viene la salvación ahí viene la vida eterna el diablo va a tratar de sembrar intrigas de sembrar discordia el diablo es muy hábil, muy astuto y hace que empieces a ver a tu hermano raro que lo veas extraño si te saluda el diablo va a tratar de sembrar en ti te intrigas, a sembrar confusión te mira como te saludó ni te dio la mano ni te sonrió te dio la mano pero no te sonrió te dio la mano, te sonrió pero no te dio un abrazo ese es que tiene algo contra ti el diablo es muy hábil haciendo esas cosas el diablo es hábil sembrando divisiones sembrando enemistades sembrando pleitos y contiendas no le des lugar al enemigo dice el apóstol Pablo no le des lugar al diablo no le permitas ningún espacio en tu vida ni en tu mente porque ahora es cuando necesitamos estar bien unidos en armonía porque cuando hay unidad y hay armonía ahí vamos a ver la salvación y vamos a ver la vida eterna manifestada aleluya gloria al señor aleluya amén amén gloria a Dios adiós ¡Gracias!